Primera comunidad indígena inmunizada en el departamento de Risaralda. Bueno, estamos haciendo las cosas bien. En el resguardo indígena Flor de Monte, con nuestra comunidad indígena, la propia, la de acá, estamos haciendo la tarea de la vacunación masiva. Gracias al gobernador indígena, don Gildardo Lamundia, que aceptó que el municipio y el departamento lo acompañamos hoy. Gobernador, ¿cómo se siente? La gente está entusiasmada por no contagiar entre nosotros mismos, todos los niños, todos los mayores. Y gracias al alcalde por usted y gracias por la gobernación de Víctor Tamayo, por los apoyos que nos dio esta oportunidad por mandar a aplicar para la pandemia acá en el resguardo Flor de Monte. Estamos aquí en el resguardo Flor de Monte. Mejoramos la vía, trajimos toda la logística, contamos con el apoyo de la gobernación del doctor Víctor Manuel Tamayo y hoy es un esfuerzo que hacemos todos para proteger a nuestra comunidad. Estamos haciendo las cosas bien y desde el resguardo Flor de Monte, les enviamos un cordial saludo. Administración Municipal de Belén de Umbría. Bienestar para todos.